Chavales, antes de empezar con el vídeo os quería decir una cosa Que en este mismo vídeo está activo un sorteo de un pase de batalla para la temporada 3 Solo si queréis participar, solo tenéis que suscribiros al canal, activar la campanita y darle like al vídeo Solo conocer estas tres cosas y estaréis participando en el sorteo de un pase de batalla El ganador lo daré o en un vídeo o en un directo, ¿vale? Y os avisaré mucho más adelante, chavales, dentro vídeo ¡Hey que ver chavales! Nuevo vídeo para el canal Y bueno, pues en el día de hoy os voy a traer un nuevo hack de Fortnite ¿Vale? Que subí ya hace tiempo en el canal, ¿vale? Que os lo voy a dejar el otro que subí en la descripción, ¿vale? Por si os interesa, la verdad es que tuvo bastante apoyo Pero, ¿vale? Antes de empezar el vídeo, ¿vale? Creo que me sigáis en mis redes sociales, ¿vale? Os lo dejaré por aquí, que todo el mundo me siga Y recordad que para participar en el sorteo que he explicado antes Suscribiros a todo el mundo, activar la campanita y darle like al vídeo Vale, nos dejamos de chorradas, chavales Y vamos con el nuevo hack ¿Vale, chavales? Pues para empezar a hacer este hack, chavales Es muy importante tener una cuenta secundaria Porque no me gusta de que luego os baneen Y me digáis Attack, attack, me han baneado por tu culpa, no sé qué ¿Vale? Crearos una cuenta secundaria y no pasa nada Os creáis una cuenta secundaria con la que tengáis Vuestra cuenta de Epic Games Registrada, ¿vale? Que si no sabéis cómo se hace Vais a Google y ponéis Cómo crearse una cuenta de Epic Games Os la creáis, os registráis y todo y bueno, ya está Es un momento Cuando os hagáis registrado ya Pues bueno, os creáis una cuenta secundaria Con la que Empezáis el juego y tendréis nivel 1 Bueno, lo normal Y bueno, pues el pasado truco lo hicimos en la temporada 2 Pero ahora ya estamos en la temporada 3 ¿Vale? Es el mismo truco casi El mismo He cambiado unas cositas Porque es que el que ha subido el vídeo Ha cambiado unas cositas Porque, mira Ha querido él Y el truco funciona ¿Vale? 100% real Chavales Vamos A seguir los pasos de hacer el truco Vamos allá Vale Acordaros que el primer paso Era crearos una cuenta secundaria Con la que tengáis una cuenta de Epic Games creada ¿Vale? Ese es el primer paso Luego Vais a tienda Para empezar a hacer el hack Vais a tienda Veis estas 4 ofertas que pone Primera 10 euros Segunda 25 60 Y 100 ¿Vale? Con todo esto conseguiremos Compraremos todos Pero gratuitamente Por eso se llama truco ¿Vale? Conseguiremos 13.500 por aquí 7.500 2.800 Y 1.000 pavos Suma 24.800 pavos Es la cifra que obtendremos Con este super hack ¿Vale? Vale Venga Vamos a por El truco Vale Luego Estoy aquí ¿Vale? Voy a cambiar la cámara Porque es que no es que se vea bien Vais aquí Rápidamente le dais X Y justo aquí Le doy al cuadrado Para comprar Y cuando ponga Espere un momento Le dais a cerrar la aplicación Rápidamente Cerramos la aplicación Ya está Chavales Aplicación Aplicación cerrada Ahora La volvéis A reiniciar Y esos pavos Se han quedado Bugueados ¿Vale? En el Play Store Y bueno Reiniciamos la aplicación Y lo hacemos Lo mismo Con Las Otras Tres opciones Vale Chavales Ya lo hemos hecho Por primera vez ¿Vale? Cuando volvéis a iniciar Iniciar la aplicación Lo hacéis Lo mismo Con este Le dais a cuadrado Cerrar Aplicar Unas Pero Le dais a cuadrado Y cuando ponga Espera un momento Justo rápido En ese momento Cerráis Vuestra aplicación De Fortnite Y La volvéis a iniciar Luego lo mismo Con este Compráis Espera un momento Cerráis la aplicación Y La volvéis a iniciar Y por último Lo hacéis con este ¿Vale? Recordad que hay que hacerlo Con los cuatro ¿Vale? Con el orden de más caro O más barato Si no no saldrá Luego Cuando lo hagáis con este Y Os unáis A Fortnite Ya A la A la lobby Cuando acabéis este Que es el último ¿Vale? Pues en este momento Tenéis Que jugar una partida ¿Vale? Cualquiera Le dais a listo En solitario Sí, muy bien Pero que vale O sea Solo con entrar a la sala de espera Y salir Ya cuenta ¿Vale? Ya cuenta Como partida jugada O sea Es muy rápido Esperamos Muy sencillo ¿Vale chavales? Este truco Muy Muy sencillo Venga Ya está cargando Vale 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 chavales Ya estamos Justo cuando entre Le dais a abandonar Y ya cuenta Como partida ¿Eh? O sea Es muy fácil Muy sencillo Vale Estamos aquí Bueno Damos unas vueltas Pim pam Cuando ponga lo de jugar Vale Esta chavales Abandonamos partida Vale Ahora Es Es el momento Que más Os pondrá más nerviosos Porque ya tendréis el truco Casi hecho ¿Vale? Aquí No tenéis que hacer Nada ¿Vale? Esperáis Nada Os estáis aquí Dos minutitos ¿Vale? En la lobby Tan tranquilos Sin hacer nada Y en ese momento Vais A la tienda Y desde el orden De más grande A más pequeño Nada Entráis y salís Así Todo el rato Esto hacerlo Unas Cinco veces Cada uno Vale Última vez Vaya estamos Chavales Ahora Es el momento En que Os va a gustar más ¿Qué hay que hacer? Nada Cerrar Aplicación Y volver A iniciarla Y justo Cuando la iniciemos Veréis Los pavos Cómo cambiarán De cero A 24.800 Chavales Vamos A cerrar Aplicación Vale Vale Cambio de cámara ¿Vale chavales? Estamos aquí otra vez Cerrar aplicación Y la iniciamos Vale chavales Se me está Se me está Iniciando El juego Estoy muy nervioso Como me ha salido Un truco Se vendrá Para el canal Nuevo trucazo Compartirlo con todos Vuestros amigos Este truco Porque es Una chetada ¿Vale? Madre mía Recordad Que si queréis Entrar en el sorteo De un pase De batalla Ir Rápido A suscribiros al canal Y a darle like A este mismo vídeo Estoy muy nervioso Pase de batalla Sorteando En el canal ¿Vale? Suscribirse al canal Y activar la campanita Y like al vídeo Iniciemos sesión Estoy muy nervioso Ojalá me haya salido Ojalá me haya salido Por favor Vamos Por favor Vale El rayal Aquí veis 24.800 Pavos Para gastar En la tienda De objetos ¿Vale? Voy a gastar Estos dos pavos En comprarme Todas las skins Que pueda Consiguir Tiene el juego Todas Lo que pasa es que Es que no quiero gastar menos ahora Porque Tengo miedo Chavales Voy a gastármelos En un Nuevo vídeo ¿Vale? Si este vídeo Llega A la increíble cifra De No sé Voy a hacer una burrada Pero 200 likes Voy a gastar Todos los pavos Que tengo En un nuevo vídeo Para el canal Chavales Activar la campanita Suscribirse al canal Si no lo estáis Y darle like al vídeo Para participar en el sorteo De un pase de batalla Y chavales Nos vemos En un nuevo vídeo Nos vemos En el próximo Super vídeo Hasta la próxima Chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!